hola hola cómo estás te doy la bienvenida una vez más a este canal mi nombre es Tyron y traigo hoy un interactivo para ti donde vamos a descubrir qué sensación le das a la gente que perciben las personas de ti qué es lo que piensan de ti los demás y sé que hay muchas personas que dicen a mí no me importa lo que digan lo que piensen los demás es verdad no hay que darle demasiada relevancia o demasiada importancia a lo que opinen los demás de nosotros sin embargo aquellas personas que son más cercanas a aquellos que realmente nos importan si es bueno tenerlos a veces como reflejo no saber qué aspectos ven ellos de nosotros que quizá ni nosotros mismos podemos ver para eso vamos a estar haciendo hoy este interactivo tengo este tarot precioso si tú quieres conocer qué cartas utilizamos te las enseñaré finalizando el vídeo lo que vamos a hacer es dividir esta baraja en dos y vamos a contar con los ositos de costumbre el osito marrón y el osito rosa quiero que tu fórmula es la pregunta en tu mente qué es lo que piensan los demás de mí cómo me ven realmente y elijas una de estas dos opciones respirando profundamente antes de elegir recuerda que es tu intuición la que conecta tu intuición la encargada de elegir a qué opción que le dará la respuesta elige y comencemos muy bien te doy la bienvenida a la primera opción vamos a ver qué es lo que piensa la gente de ti qué es lo que tú transmites qué piensan los demás de ti bueno tenemos dos haces antes que nada quiero decirte que las personas consideran de ti que eres una que eres una persona un espíritu bastante habil inteligente te mueves en base a tus impulsos a tus emociones a tu perspectiva lo que tú crees que es conveniente para ti o lo que crees que es satisfactorio para tu vida eres una persona que medita antes de actuar pero te gusta estar en movimiento te gusta tomar acción te gusta actuar no te gusta la vida monótona no te gusta la vida simple rutinaria te gusta siempre conocer algo diferente conocer algo nuevo descubrir nuevas sensaciones nuevas ideas nuevos conceptos nuevas personas te gusta el movimiento te gusta evolucionar te gusta avanzar en la vida qué más es aquello que piensan los demás de ti efectivamente eres una persona con un gran corazón y una gran inteligencia una gran sabiduría eres típica persona a la cual queremos acudir cuando tenemos algún problema no o una preocupación tienes un corazón muy noble y una capacidad de aconsejar o de ayudar al otro bastante importante eres una persona que sabe encontrar el equilibrio entre las emociones y la razón y eso es algo que se ve y se nota muchísimo me gusta me gusta que más que es aquello que las personas piensan de ti me gusta mucho muchas veces eres solitario o solitaria te gusta estar en contacto contigo mismo con tu propia energía con tu soledad te gusta conectar con la propia vida y con el universo a través de tu independencia a través de tu autonomía o tu soledad quizás eres una persona que le gusta el contacto con la naturaleza con los árboles con la nada te gusta recargar las energías en contacto con tu propia tu propia tu propia tu propia sabiduría tu propia compañía sin nadie más alrededor te gusta tu propia soledad y aprender de ti aprender de lo que te rodea de la naturaleza del universo y de la propia vida podría decirse que las personas tienen una idea de ti de que eres una personita espiritual e inteligente espiritual e inteligente en la misma medida realmente es un pensamiento bastante positivo el que tú despiertas en los demás además transmites mucha confianza la gente confía en ti aunque también tienes un componente un componente de misterio bastante interesante nunca se sabe a ciencia cierta del todo qué es lo que hay en tu pensamiento o en tu interior eres una persona muchas veces misteriosa sí un poquito a veces incluso descifrable sin embargo eres muy claro muy clara a la hora de hablar de lo que te pasa de tus convicciones de tu punto de vista sí de tu forma de ver la vida y si se te pide un consejo siempre serás lo más claro posible me gusta muy bien vamos a ver qué más hablando ahora un poquito de tus cualidades o habilidades cielo es en este momento en el que te recuerdo que me dejes tu like ya sabes que si no te lo pido no lo dejas deja tu like suscríbete suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho y vas a dejar en los comentarios un corazoncito azul en honor a ese osito que me has elegido hoy y pidiendo protección el color azul como símbolo de protección y buena suerte para ti en el día de hoy veamos la grulla de coronilla roja este animal tan bonito mira la luna que tenemos ahí atrás qué belleza qué belleza de luna fíjate que está este animalito te habla de la lealtad esa es una de tus cualidades eres una persona leal la lealtad es uno de tus valores fundamentales te gustan las cosas de frente claras te gusta la sinceridad la honestidad y el respetar tanto tus valores como los valores de los demás me gusta la carta de la horca te dice rutas de cantos ancestrales tienes mucha sabiduría y proviene también de tus ancestros tienes mucho aprendizaje de vida de todo lo que has aprendido de tus propios antepasados incluso de tus vidas pasadas trae mucho conocimiento y sabiduría acumulada quizá por eso transmites esa sensación de confianza y de querer acudir a ti sobre todo en los momentos más vulnerables eres una persona que transmite seguridad y confianza pero no solo eso sino sensación también de sabiduría y seguridad muy bonito corazón muchísimas gracias por haberme acompañado en este interactivo te deseo todo lo mejor y te espero con todo mi corazón en un siguiente vídeo opción número 2 te doy la bienvenida vamos a ver qué es aquello que la gente piensa de ti cómo te ven los demás cómo te ven qué es lo que piensan de ti la verdad es que las personas consideran de ti que eres sobre todo una persona muy inteligente tienes una capacidad de lógica de pensamiento coherente de tener los pies súper en la tierra bastante desarrollador es una persona sumamente racional e inteligente también eres una persona muchas veces muy 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 emocional y qué pasa te han herido te han hecho daño a causa de esas emociones tan sensibles que tú puedes tener muchas veces te han herido te han hecho daño quizá te sientes más a gusto en tu parte mental que en la emocional porque la parte mental te hace sentir más seguro no puede hacerte sentir que no se te puede hacer daño sin embargo cuando te dejas llevar por el corazoncito eres más sensible porque te han hecho daño ya en el pasado eres un buscador o una buscadora hay algo que crees que te falta en esta vida sea amor, sea abundancia, sea estabilidad, sea lo que sea aquello que quieres alcanzar lo buscas lo esperas te gusta la idea de alcanzar la felicidad o la plenitud eres una persona que lucha por lo que desea y por lo que quiere no te sientas a esperar que venga porque si del cielo el bienestar para mí sino que eres una persona que lucha por su felicidad por sus deseos y sus anhelos por sus sueños siempre con los pies en la tierra siempre de una manera inteligente no te dejas llevar impulsivamente por tus deseos y venga, me tiro con todo no realmente buscas alcanzar tus deseos pero siempre con razonamiento, con inteligencia porque recordemos que es la parte donde te sientes como más a gusto o más seguro a causa de los dolores que te han podido causar en el pasado eres una persona que ha aprendido a dejar atrás aquellas circunstancias que sabes que ya no tienen remedio si tú consideras que tienes que seguir adelante y olvidarte bien sea de una persona, de un recuerdo, de una situación lo harás has aprendido a evolucionar has aprendido a dejar atrás todo aquello que me haga mal disfrutas del presente buscas el lado positivo de las circunstancias digamos que has aprendido de ese corazón herido algunas veces te han causado dolor te han causado daño y tú con esa inteligencia suprema que me tienes has aprendido a gestionar ese dolor, esa tristeza, esas experiencias y hoy en día no es tan fácil hacerte daño si es verdad que sigues teniendo un corazón sensible noble, puro pero ya no es tan sencillo dañarte tú te has hecho más fuerte con el pasar de los años y si tienes que tomar distancia lo harás aunque te duela pero lo harás y siempre buscas el lado positivo de cada una de las circunstancias o creer que si la vida nos quita algo es porque viene algo mejor has aprendido a darle la vuelta a las cosas no como un optimismo irracional sino como una manera de siempre buscar una mejora en tu camino y en tu vida siempre buscar sentirte mejor sin sentir pena o lástima de ti mismo realmente es una visión bastante profunda la que tienen los demás sobre ti y me da la sensación de que este pensamiento lo tienen aquellas personas que te conocen más en profundidad que quizá han visto tu evolución a través del paso, del tiempo o de los años que han podido identificar cómo es que actúas con ese corazón tan grande y ese razonamiento o esa lógica tan marcada vamos a ver un poquito cualidades o habilidades que tienes y es este el momento en donde te voy a pedir que me dejes tu hermoso like ya sabes que es importante suscríbete si no lo has hecho no sé a qué estás esperando y deja en los comentarios un corazoncito rosa en honor a este osito que me has elegido porque este color te traerá buena buena suerte a tu vida vamos a ver un poquito esos cualidades el oso polar nos habla de los ancestros qué bonita carta mírala, mírala qué bonita es esta carta te dice que mucha parte de esa inteligencia que tú tienes sobre todo la parte del razonamiento, de la lógica y la inteligencia viene de tus ancestros hay muchas personas muy, 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 muy luchadoras que forman parte de tus antepasados personas que superaron obstáculos muy grandes y han reforzado lo que es esa inteligencia esa capacidad mental de ver más allá y te la han transmitido me gusta, qué bonito qué más hoy me encanta el lince secretos el lince te habla de los secretos mira, esta carta además de lo preciosa que es a mí me transmite lo siguiente hay mucho más conocimiento en ti de lo que creen los demás hay mucho más conocimiento en ti de lo que incluso tú mismo crees tienes un don especial que tú todavía no has desarrollado pero yo creo que tú ya sabes cuál es o por lo menos sabes deduces que tienes algún don especial que todavía no has sabido desarrollar o no estás utilizando en profundidad así que guardas más secretos más sorpresas en tu interior de lo que hemos podido ver hasta ahora qué bonito corazón muchas gracias por haberme acompañado te deseo todo lo mejor y te espero en un siguiente video un saludo un saludo que te bendiga Gracias por ver el video.